Marco Antonio Solís ha sido el protagonista de un rumor que señala que estuvo en la cárcel desde hace mucho tiempo, pero ¿es acaso esto real y por qué supuestamente ocurrió? A continuación te lo contamos. La realidad es que se trata de uno de los cantautores más exitosos en la música de México, por lo que es un grave rumor que ha afectado su carrera, en especial por el motivo por el que se le acusa, y es que en redes sociales comenzó a surgir este rumor hace algunos años, en el que se le involucró de la peor manera, generando diferentes reacciones entre el público. ¿Por qué estuvo en la cárcel Marco Antonio Solís? De acuerdo con los rumores que surgieron, el compositor habría estado en la cárcel debido a que terminó con la vida de una persona, específicamente de una mujer. A pesar de que mucho se rumora esto, la realidad es que es una acusación completamente falsa, por lo que en realidad jamás estuvo tras las rejas y la reacción del también cantante es impresionante. Fue en el año 2012 que se le cuestionó sobre la veracidad de los hechos, y fue algo que le causó mucha gracia, por lo que no dudó en dar una respuesta contundente ante esto. Aclaró que aunque ha tenido problemas legales, esto se trata de una leyenda negra que ha manchado tanto su imagen como su carrera, pero se trata de algo tan común que cualquier persona podría experimentar sin importar si tienen fama o no. También agregó que muy probablemente el público lo confundió con Nelson Ed, quien sí tuvo un problema bastante fuerte relacionado con este rumor, y aunque al principio le causó gracia, después se preocupó bastante debido a la gravedad del rumor. Primero me dio risa, pero después me preocupó porque era un rumor muy fuerte, ¿no?, además de esa naturaleza. Estás diciendo que yo fui… como si yo hubiera cometido un crimen así de grave, agregó. La realidad es que algunas personas señalan que la confusión surgió debido al tema que interpreta tu cárcel, que aunque no está relacionado con este tema, incluye la palabra y alguna persona con mucha imaginación o confusión lo pudo haber difundido.